¿Qué es el reciclaje? Bueno, el reciclaje tiene valor en función de que es la mejor manera para conservar recursos. Promoverlo, obviamente, significa el seguir impulsando que los recursos que se están utilizando se vuelvan a reinsertar en la cadena de transformación y de consumo. ¿Qué es el ansia por resolver los problemas ambientales mediante la degradación? O sea, es el amor a la degradación que ha surgido en muchos países tratando de que los plásticos se deshagan, se regresen a la naturaleza bajo el argumento de que duran 400, 500 o 1000 años, que justamente es uno de sus principales atributos, el que sean durables y que puedan ser reciclables. Pero lo grave de la degradafilia o de las ansias por degradar es que no están sustentadas en ningún estudio científico o técnico que compruebe que la degradación es mejor que el reciclaje. Lo malo de copiar es que se corre el riesgo de copiar los errores, las barbaridades, las atrocidades. Y por desgracia, lo vimos en México, los legisladores de los diferentes estados empezaron a copiar las barbaridades de los legisladores del Distrito Federal cuando empezaron a prohibir las bolsas. y como es una copia indiscriminada y sin criterio, resulta que después de que esa ley fue aprobada y luego fue enmendada, todavía hay legisladores en algunos estados en México que están copiando lo anacrónico. Lo que necesitamos es modificar las prácticas del consumidor respecto al manejo de los residuos, al manejo de la basura. Yo no le llamo basura, pero usémoslo así. Hay orgánicos y hay inorgánicos. Si yo en mi casa separo los orgánicos de los inorgánicos y los entrego separados en días diferentes, no necesito camiones de doble compartimento. Que implica una manera de organizarse en la recolección diferente y en el manejo de los residuos, sí. Pero eso no tiene un costo en inversión fija como se plantea. La responsabilidad compartida lleva cierta extensión de la responsabilidad del industrial hasta el punto de disposición final de los productos que fabrica, pero compartida con otros que están a lo largo de la cadena. El asunto es, cuando yo hablo de responsabilidad trasladada, es echarle la pelota a otro para que se encargue de un problema y yo dejar de hacer lo mío. Y justamente las prohibiciones a los empaques plásticos, la degradación, el amor por la degradación, son ejemplos de el quererle trasladar la responsabilidad a otro. Entonces yo prohíbo las bolsas y le traslado la responsabilidad al consumidor para ver cómo va a depositar su basura, le traslado la responsabilidad al industrial para ver qué va a hacer con esas fuentes de trabajo, para entonces yo eludir mi responsabilidad de dotar a los municipios de recursos para infraestructura o de hacer cumplir la ley que obliga a la separación de los residuos.